tú sí tú sabrías decirme la marca de estos cascos y déjamelo en la descripción te imaginas no déjalo en los comentarios like suscríbete y dentro vídeo lo mejor armas de fuego son gloria clara creo que caímos en una trampa carlos está muerto y su hijo alejandro está por acompañarlo no puedes dejar que esa familia caiga no sólo necesitamos que los monteros eliminen a jose también necesitamos que tomen esperanza y que derroquen a su tío antonio sí clara buscaré la forma a ver ahora lo tienen más o menos fácil en verdad de hecho anton tiene toda la razón del mundo ahí lo único que ha hecho jose es hacer un mártir y otra cosa no pero tener un mártir en tus bueno en tus filas exactamente no pero entiendo hace muy fuerte a una idea sobre todo política a mí que me cuentas adiós gallinas a mí a mí a mí a mí a mí Ya no habrá tanta presencia militar, ¿no? Digo yo. Lo siento, Carlos. Hola. ¿Eres el padre Pietro? Sí. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. Como pase el tiempo. Lo siento. El machete desapareció. ¿Qué? ¿Qué pasó? Los soldados están en su bar favorito. La raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. Lamento todo este desorden. Padre nuestro. Cielo. Bueno, ahora de limpiar. ¿Quién fue? Yo. Esto no puede estar pasando. No. ¡Vamos! Sé bueno, caballo. Supongo que será porque hay que ir por secundarias. ¡Alejandro! ¿Cómo te va? Bien, supongo. ¿Quién es el machete? Todavía. No estaba en la iglesia. ¡Cojones! ¿Dónde podría estar? No te preocupes. Yo me encargo mi arma. Dani. ¿Qué hay? Solo quería decirte que sé que es difícil confiar en mí. Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente. Está bien. Bueno. No todos son tan misericordiosos como tú. No soy quien para perdonar a Alejandro. Harás lo mejor que puedas. Es lo único que espero de todos. ¿Eso? Seguro no fue fácil de picar. ¿El poder oculto de ida? Acepto. Ah. Vamos a ver. Un regalo de los dioses. Carajo. Debo calcular esto bien. Un regalo de los dioses. No sé cómo ha funcionado. No sé cómo ha funcionado. Sí. Sí. Sí lo es. ¿Es cierto? ¡Vamos! 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 Es por aquí. ¡Mierda! Este lugar se siente como regresar al entrenamiento básico. Eh... ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Siempre... ¡Ah! Pero solo en la noche. No sé. Si solo en la noche no me importa. ¡Ah! No, tampoco me los ha resaltado Digo, a lo mejor es que Ahora veis me los resalta Pero no Con calma Puedes parecer un guerrillero Pero eres un artista Me doy cuenta Me llamo Xenia y soy pintora Llegas justo aquí Si tu manantial creativo no fluye Ahora te lo acepto Espérate Vale Ese debe ser el bar Oficial El rango no te protegerá ¡Esto es lo mismo, es una mierda! ¡Vamos, ven! Volvamos a casa Alejandro, ya lo tengo Ay, coño Gracias a Dios El machete de tu padre debe estar con un montero Y ahí es donde se quedará Te agradezco, Dani Por hacer lo que yo no pude Te veré pronto Venga, vámonos Esta es una raza distinta Vale 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 Venga Vale Vale Oye, pero... ¿Y eso por toda la puta cara? Porque si ha sido cosa de libertad... ¿Me han atacado a mí? ¿Puedo montar la cabella aquí adentro? Oye, mira... Es Dani... Hay que traerse el machete... Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar Su siembra Que te hayamos salvado No quiere decir que te queramos Vamos Es el funeral de papá Carlos por Alejandro Vaya cambio Alejandro Ya hiciste suficiente Vete Vete Espada Es tu hermano Sí No el tuyo ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá Pero mi familia Trabajó estas tierras 50 años Yo Tengo información del general José Déjame entregarte a sus tenientes Por favor Necesitan otros uniformes, compáis Ok Ok Soy Clara Deja todo lo que estés haciendo ¿Una nueva operación? Una oportunidad para matar a León en su guarida Búscame en Esperanza Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar Cuando veas al guerrillero de guardia Pregunta por el turno nocturno ¿El turno nocturno? De acuerdo, Clara. Ya voy. ¡Alpare! Ya casi no tengo cigarros. ¿Danny? No puedo dormir. Cierro los ojos y lo único que veo es a José y a sus tres cerdos de la iglesia. Quiero matar a esos hijos de perra. ¿Te dije que hice contacto visual con uno de ellos? El hijo de puta me sonrió. Me sonrió mientras mi papá moría. Los encontramos gracias a los soldados que se unieron. Los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel. Zingao. Estoy muy ocupada con estos reclutas, así que no puedo irme, pero quiero que tú mates a esos tenientes, Dani. Mátalos a todos y asegúrate de que José reciba el mensaje. Trato. Pero antes de nada voy a hacer una cosa. Lo primero que te haré es todo el prima. Lo primero que te haré es todo el momento. Lo primero que te haré es todo el momento. Lo primero que te haré es todo el momento. Lo primero que te haré es todo el momento. Lo primero que te haré es todo el momento. Lo primero que te haré es todo el momento.